Oscar Luchans Porque si el amor se acaba, no lo presentimos Defiende el corazón quizás Pues solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor sea humano hasta la velocidad Peleamos sin meter la flor Peleamos sin necesidad Para que nuestro amor sea barrio más Debemos entender ya No ser lo que no quita Entonces el amor es cierto Volverá a encantar Porque este amor se acaba cuando está perdiendo ¿Por qué el cielo se ha fallado por remediarme? ¿Por qué en el corazón quizás Fue su vida costumbre que no se utiliza ya? ¿Por qué el mundo que la suma habrá? ¿Para qué nuestro amor lo dejo para esta diversidad? Peleamos sin tener razón, estamos sin necesidad El rato es que nos mantenemos cada día más ¿Por qué el mundo que la suma habrá? 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 ¡Gracias! Fue como un chico lo que pasó Un amor veló mi corazón Todo le pone en la condición Pero hasta acá como soy igual No piensen más Fue como magia y suavidad Me logró borrar mi corazón Ya no me pude resistir Pero en verdad que me consiguió Su polvo de ser Si fue cierto, no fue cierto Esto que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Quienes ser todo su ser Si fue cierto, no fue cierto Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esto es una realidad Es como magia y suavidad El dolor de mi corazón El dolor de mi corazón Ya no me preocupo más Y ahora me preocupo más Con mis ojos son sus ojos Y mi ser todo su ser Y mi ser todo su ser Si fue cierto, no fue cierto Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esto es una realidad Esto es una realidad Si fue cierto, no fue cierto Esto que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser todo su ser Y me preocupo más Estoy conmigo